¡Hola a todos! ¡Muchos saludos a todos! Esta semana hemos leído Comunidades escrito por Gail Saunders Smith Esta semana hemos leído Comunidades escrito por Gail Saunders Smith Voy a enseñarles algunas señas basadas en el vocabulario del libro Les voy a enseñar algunas señas basadas en el vocabulario del libro Policía Doctor Doctora Teacher Maestra Firefighter Bombero Community Comunidad ¡Have fun, everyone! ¡Que se diviertan! Neither Maybe No Que to be